En esta ocasión te presentamos, en esta ocasión te presentamos, Power International Mix, Volumen 1, Volumen 1, Volumen 1, a cargo de su DJ Residentas, a cargo de su DJ Residentas, Rickenbacker, DJ Mixer, DJ Mixer, DJs invitados, DJ Hit, DJ Elegal, DJ Lucho, DJ Ángel, DJ Beats, DJ Martínez, DJ Cry, Y Hugo, DJ, todos reunidos para darte lo mejor de las mezclas, y buen músico mezclado en vivo, ahora disfrútalo, Rickenbacker, mezclando, en Power International, Disco Móvil, Y Hugo y la gata que van guay, yo quiero saber, si cuando empiece el ritmo, tú quieres bailar, y el amor toca mi sexy party, pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo, para tocarme mi sexy party, hey. Tú sabes que la gata y te cantas bien guay, y Hugo y la gata que van búscate a un gol, te quieres satisfacer, y tu cuerpo estremecer, para que comprendas que siempre seré tu girl, Muchas mujeres que empiezan al disco tras de ti, pero los bellas no saben que eres para mi, tú eres el mar y con quien quiero mediar, oye papi deja eso y ven acá pa' bailar. Si tú bailas hoy bien, como te llamamos, hey, cuando te llamamos a como al y te quiero con tu a salir, yo bailo también, fíjate que vas a ver, Power International, Disco Móvil, Yo quiero saber, si cuando empiece el ritmo, tú quieres bailar, y el amor toca mi sexy party, pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo, para tocarme mi sexy party, hey. Quiero que ella me va a su cuerpo, quiero que la brisa baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. Quiero que ella me va a su cuerpo, quiero que ella me va a su cuerpo, quiero que la brisa baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. La serie es de Grocal de la Bahía, el de Isis, para las nes y para misis, déjate llevar que llevo el nicho de Boric en Feria, representando bien duro pa' las que están en la de ella, porque nadie se mueraba la clara, admiración perfecta pa' mil lindas caras. Oye, traigo de todo, agua gu spurta el fondo, y antes nunca se va de todo. Quiero que ella me va a su cuerpo, quiero que la brisa baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. Quiero que ella me va a su cuerpo, quiero que la brisa baile, quiero tocar tu cuerpo. WICTENBAKER Más que mía, vamos a darle lija a tu botija, que ya no el queda por si la castiga, el dueño de ese más agote, afuegote, que no me pego y chulería en bote, vamos con calma que lo que trae sale en el alma, y es que se pone bruto solito se enfanda, no se hace loco en la ropa puesta, que es tan asqueroso que hasta puesta lo que hay es llena, no se calpa al mundo, si yo no se yo no abuso, oye pa' que mangue que llego el camuco, no te me pongas fotona, ahora viene el mar que es toda, a dueto con calderona. Quiero que ya muevas tu cuerpo, quiero que la pista baile, quiero tocar tu cuerpo. Quiero que no se hace si le guste bellaquear, que le guste, échate pa'ca pa' ponerte bien bellaca, pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca, pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca. Y si provoca algún saqueo, mami, no te dan nada, ven y busca a tus amigas pa' cachétale la nalga, tus amigas no son palga, pero si quieren bellaqueo que se vaya hasta pa' casa. Canta chata, lúcete, ven y saquéame, tú sabes que yo soy más que él. Canta chata, lúcete, ven y saquéame, dale, muélvete. Si preguntan quién te doy yo, yo fui de los primeros, al igual de reggaeton yo soy de los pioneros, mami, vamos a hacer el sexo, así que tírate en la cama que hay que otro reto. Una mujer que le guste bailarla, que no sea fotí, le guste bellaquear, que le guste, échate pa'ca pa' ponerte bien bella. Power International Mix Vol. 1 Mujeres no amarre en juego, lero, 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 yo no amarre en juego, lero, yo no amarre en juego. Mujeres no amarre en juego, y suelta la culeta, bolita baile pa' que bote la manteca, y a los blancos comparte la muñeca, pa' descente la banqueta, yo voy a la almaceta. Avanza, dile que no respeta, dale a UISI que te invierta, bien duro, menea la roceta, sóbame que te invierta. Avanza, sóclame la trompeta, dale a UISI que te invierta, vamos a arrastrarlo por la culeta, sóbame que te invierta. Mujeres no amarre en juego, lero, lero, yo no amarre en juego. Mujeres no amarre en juego, lero, lero, yo no amarre en juego. Power International Mix Vol. 1 Los niños y los rosaderas total Como, 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 como Culanito Tony, que fue así Como, como, como Pégate, mami, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Suavecito, pegadito, suavecito, pegadito, suavecito, pegadito, suavecito Suavidad, el mundo a danzar, pegadito a cantar con fulanito Bailando como un perrito, golpear suavecito Chocando como un carrito, subiendo la manito, gozando Te dedico, ven, haz de empujar, vamos a bailar Quítate el abrigo, mami, y dame algo a celebrar Quiero celebrar contigo, te quiero conocer, te quiero conquistar Quiero probar tu piel, te quiero saborear Mami, no me trates mal, te vayas a sentar Pa' que no salgas mi reina, te quiero coronar Te quiero jolopear, robarte el corazón Rápido solo para romano con homelón Vamos a ser un maratón, go one and one and one Toda la noche tú y yo, guay, ya me vamos conmigo ¿Qué qué dices? Suave Con todas te van a lo bien Suave Cuerpo, cuerpo, marateo Suave Sexy, 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 pat Suave Tranquilo Suave Con todas te van a lo bien Suave 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 Pepe Suave 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 Suavidad Todo el mundo a transar Pegadito a cantar Con fulanito hablando como un perrito Golpear, suavecito chocando como un cabrito Siguiendo la manito gozando Te te digo, ven a despojar Vamos a guayar Quítate el abrigo, mami Y dame algo a celebrar Quiero celebrar contigo Power International, la disco móvil Que te transporta al compadre Tiempo A la fantunguera, en rancia era Y en Pablo La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa, quiere bailar Se hace cala con su caca, bailar Llego el fin de semana Vamos a sambuquear Mujeres, no bailen los hombres No bailen mujeres No bailen los pequeños Báiles en la disco Y quiere bailar Hasta en la playa, quiere bailar Se hace cala con su caca, bailar Llego el fin de semana Vamos a sambuquear Mujeres, no bailen los hombres Mujeres, bailes, mujeres, bailes, los sicarios, fronteres. Consul, guarda la corta, oye San Dunga, vamos en barra, vamos de rumba hasta por la mañana, saca la champaña, llegó el fin de semana. Por si hay nebula que anda en la censura, tu sabes que siempre las tirajas disparándola, a dos veinticuatro dando vueltas en la Cadillac, por si la polea cuando corta champoneada. Ella se queda con la disco entera, arte, rockera, ahora es rapera. Baila, bella San Dunguera, con tu milla hasta abajo, morena. La vez en la disco ella quiere bailar, arte en la playa no quiere bailar, se saca la cosa y trata de bailar. Luego el fin de semana va a pasar su mundial. Mujeres, bailes, hombres, bailes, mujeres, bailes, los sicarios, fronteres. Eo, eo, ea, 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 hasta abajo bailo tea. Eo, eo, ea, 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 hasta abajo bailo tea. Eo, eo, ea, 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 me voy por la mano. Wicked Bigger, mezclas con clase Power International Mix Esta nena cuando baila me vuelve loco, bailaste lento Lento, 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 me vuelve loco, bailaste lento Esta nena cuando baila me vuelve loco, bailaste lento Lento, 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 me vuelve loco, bailaste lento Quiero tenerte, quiero besarte, bailando el demo Sabes que no quiero tenerte, bailando el demo Y aquí, para allá, y allá, va la mujer Lento, 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 tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos al bailar de esta nena cuando baila me vuelve loco, bailando el demo Lento, 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 me vuelve loco, bailando el demo Bailando, 불gant nena cuando baya me vuelves loco bayando en el paleco? En gelo, en gelo, en gelo me vuelven loco, bailando en gelo, si quieres que se mueva. Si quieres que te toque vuelve. Bailando, bailando �bart. Si quieres que se mueva. Si quieres que te toque vuelve. Bailando, 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 bailando. El que se calienta, que la tienda El que se calienta, que la tienda Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer Me sigue en la vida Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar Si no la cuidas, si no la besas Si no demuestras que te interesa Si no le entiendes y admiras su belleza Alguien lo va a hacer por ti Si no confías, si no la abrazas Si ya con ella tiempo no pasa Y si no aportas nada en la casa Tengo que ser por ti Y ese alguien será el que conquistará la persona que a ti te ama Se va a quedar con tu silla, tu plato, tu baño, tu hogar, tu mujer y tu cama Y va a ser tarde cuando te doy cuenta que era verdad lo que ella te dijo Y ese alguien será el que todos los días verá como crecen tus hijos Si tú no cuidas tu mujer Si no convidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando otra mujer decide olvidar Cuando la escuchas, si no la animas Si no cambias la rutina Si no la sacas ni de aquí a la esquina Alguien lo va a hacer por ti Si no bromeas como antes Y te preocupas en verte elegante Si en la noche no eres buen amante Alguien lo va a hacer por ti Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca llora Que solo quiso llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando tu beso te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Y llora por un pobre diablo 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 Que llegó el que la cocina castiga El dueño desde más agote Afuegote En lo que traigo chulería en pote Vamos con calma Que es lo que traigo Sale del alma Y el que se pone bruto Solito se enfoca Hasta hacerlo con la ropa puesta Quedó tan asqueroso Que hasta apuesta Lo que hay es jesca Con picar pa'l mundo Si yo no sé Yo no abundo Oye pa' que mangue Que llegó el campucho No te me pongas botona Ahora viene el Marquentón 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 Ricky Baker Impredecible Mujeres tan sueltas Si quieren pelear Están solteras Quieren más bolear Pidieron más y más Me voy a dar Así que corrigo Dame, dame, dame Mujeres tan sueltas Si quieren pelear Están solteras Quieren más bolear Pidieron más y más Me voy a dar Así que corrigo Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Traje de pamboleos, toma. Si no a 게 quanta no te pongas. Quiero que esté fuerte toma. Quiero que me quete toma. Traje de pamboleos, toma. Si no a 게 quanta no te pongas. Quiero que esté fuerte toma. Quiero que me quete toma. Mis mujeres quieren x3. Vamos a darle mambudeo Vamos a darle mambudeo Vamos a darle mambudeo